Tu TV presenta Así Canta Venezuela con Glenis Hernández Hola queridos televidentes de Así Canta Venezuela, me complace una vez más darle la más cordial bienvenida al programa que semana a semana lleva hasta tus hogares lo mejor del talento regional, nuestro talento de Paria. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial, él es Alberto Vargas quien ha tenido un recorrido extraordinario por nuestra música venezolana, nuestra música latina, pues vamos a conocer parte del repertorio que tiene preparado para hoy en Así Canta Venezuela. Comenzamos entonces con un tema que ha sido clásico en nuestra música venezolana, pasillaneando. Alberto Vargas en Así Canta Venezuela. La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban, que me miraban. Y aquella nota triste de tu canción, mi pilar de cocuyos que van dejando, impresión de mesullos agonizando, chubasco que en la noche va despertando, va despertando, va despertando, de su sueño al lucido madrugador. Y a nero que amaneces, pasillaneando, 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 en lomos del caballo, caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado, rebaños de ganado, que van pasando, rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando, que van pasando, como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Y a nero que amaneces, pasillaneando, ya nero que amaneces, pasillaneando, en lomos del caballo, caracoleando. Rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando, como paso las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Música 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 Guau, que bueno, que hermoso. Bienvenido, una vez más, tú que has sido televidente de nuestro programa y ahora como artista, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto darte la bienvenida, Alberto. Cuántos años pasillaneando, en el mundo de la música, de verdad me encanta y sobre todo la canción que has traído como comienzo del programa, este, muy bien interpretada de paso. Bienvenido. Gracias a ti, Lenny, gracias por la invitación a tu programa, de verdad que de varios meses ya tenemos programado este encuentro. Gracias a Dios, hoy se está dando. Gracias a Dios que se dio hoy, pues bueno, Dios sabe por qué hace las cosas.